Buenos días amigos y amigas, les habla Luis Lacalle Pou, Partido Nacional de Aire Fresco. Un gusto estar nuevamente con ustedes, agradecer de nuevo estos minutitos que nos permiten conversar y bueno, decirles cuál es nuestra posición sobre determinados temas. La semana pasada conversábamos de lo que había sucedido en el Congreso de Unidad Nacional, del documento que Aire Fresco presentó en este Congreso, y bueno, yo les comentaba que básicamente trataba de temas de prosperidad, trataba de diferenciar el concepto de prosperidad de aquel netamente de bienestar económico. El concepto de prosperidad de nuestro punto de vista tiene otros elementos más que tener un pesito en el bolsillo y entre esos elementos que nosotros hablábamos, hablábamos de un ecosistema saludable, por supuesto, de una convivencia ciudadana y comunitaria en paz y en tranquilidad con los vecinos y con la gente de la zona. Hablábamos también de la necesidad de tener al alcance de la mano una educación digna para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros menores, y hablábamos también del tema de la salud. Hablábamos también de la reforma de la salud del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hablábamos de que prosperidad también es tener un pueblo sano, un pueblo que pueda tener a su alcance las mejores técnicas en lo que hace a la cura de enfermedades, de patologías y también, por qué no, a la prevención. Y en este documento y en el discurso que dijimos en el Congreso de Unidad Nacional, hablamos claramente de que nuestro país hoy no goza de nuestro punto de vista de prosperidad, aunque sí goza de bienestar económico. Y lamentablemente esta semana nos dio la razón. Esta semana, en los centros públicos de atención, en las policlínicas de atención, a raíz de un paro, a raíz de un paro de los funcionarios en una discusión básicamente salarial con el directorio de ACE, bueno, ya no se dio el servicio que a veces es deficiente, que a veces no hay ambulancias, que los pacientes son paseados 3, 4 horas en busca de una cama, sino que esta vez ni siquiera es el servicio deficiente, sino que se cortó la atención en virtud de estos paros. Y eso es lo que nosotros queremos remarcar cuando hablamos del concepto de prosperidad. El presupuesto de la salud del Estado, bueno, se multiplicó. No, lo que está claro, meridianamente claro, es que este gobierno no sabe, no puede, yo calculo que quiere porque no le adjudico en malas intenciones a nadie, pero que no sabe, no puede gestionar un gobierno al cual a priori se le podría adjudicar que tenía al intelecto, que tenía a los técnicos, y en realidad nos damos cuenta o que los técnicos no eran tales, que los intelectuales no eran tales, o que el modelo que quieren aplicar no es el modelo para nuestro país, no es el modelo para un país en el cual la dimensión humana es muy importante, en el cual no podemos vivir de cifras, de registros, de estadísticas. Tenemos que bajar la gestión a caras, a corazones, a alegrías, a esperanza, a tristeza, a determinadas localidades, a determinadas policlínicas, a determinados médicos. El Uruguay, por suerte, dentro del defecto de ser un país de escasa población, tiene la posibilidad de conocernos todos, tiene la posibilidad de que los problemas estén al alcance de la mano. Y esta semana, a mucha gente que necesita ser atendida en los centros públicos, fue un golpe durísimo, un golpe durísimo. Porque con algunos ámbitos de la vida uno puede esperar, pero con la salud no se puede esperar. Con la salud no se la puede tener de rehén. Nosotros estuvimos esperando el decreto de esencialidad por parte del gobierno, y lo apoyamos de parte de nuestro director de la oposición, que nace el escribano Alejandro Drapa. Se tiene que asegurar, se tiene que asegurar la prestación de salud a todos los sectores, sobre todos aquellos sectores que tienen que sí o sí atenderse en salud pública, o que se atienden en salud pública, ya sea por capacidad económica, ya sea por cercanía. La verdad, la verdad, que lamentablemente, una vez más, tenemos razón cuando decimos que no alcanza con la platita. Que al gobierno, a la administración del Estado y del país, hay que agregarle a parte de dinero, mucho, mucho, mucho de afecto y algo de intelecto. Les habló Luis Lacalle Pou, Partido Nacional Aire Fresco. Gracias por estar.